Se puede vivir así, esto tiene que cambiar. Realmente fue muy, muy shockeante el hecho de que fue tan de golpe y pensando que era una broma, yo reacciono lento, ¿no? Y cuando me doy cuenta, no, me habían robado. Gracias a Dios que el coche tenía cámara y así el chofer me asistió, me dio todos los datos para que yo pueda llamar a la empresa y recuperar la filmación de la persona que me robó. Yo hasta el día que me dieron, que fue el lunes, que me dieron la filmación, yo no sabía quién era. Yo viajaba a Ballester en el 3.43, fueron las 3 y cuarto, 3 y 10 de la tarde, iba a visitar a mi hija. Yo veo en la filmación, parece ser la estación de Villa de Lina, donde él sube, y yo subo mucho más adelante. Y fue tan rápido que cuando, para mí fue en cámara lenta, yo veo una mano que me levanta el teléfono y creí que era una broma. Pensé, es alguien que me conoce, me está haciendo una broma. Pero cuando me doy vuelta, no veo a nadie más, bajo y ya se había ido. El colectivo arranca porque habrá pensado que yo bajaba. Y yo entonces le grito al chofer, chofer me robaron, para. Yo subo otra vez y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué esto? ¿Aquello? Y le digo, me robaron, me robaron el teléfono. Entonces, el acompañante del chofer, inclusive se enoja con los pasajeros porque le dice, ¿cómo? ¿No avisaron? ¿Cómo no gritaron? Ven que le están robando a la señora y no hacen nada. No dio tiempo a reacción. O sea, él venía fichando a quién podía robar. Y bueno, obviamente fui presa fácil por estar en ese momento con mi teléfono, manipulando mi teléfono. Y más allá de todo lo que puedan decir, es un teléfono, que esto, que aquello, la vida, vale más. Sí, para mí, obviamente, para todo el mundo vale más la vida, pero estoy muy cansada, no solo por mí. Son cientos de personas que viven esto cada día. Y si todos nos callamos, si todos dejamos que sigan haciendo esto, no vamos a vivir nunca tranquilos. O sea, esto se tiene que denunciar, se tiene que hacer público y tienen que, las leyes, en algún momento tienen que cambiar.